Puerto Varas y Puerto Montt este fin de semana nos entregan una gran cantidad de actividades para no quedarnos en casa y salir a disfrutar con nuestras familias y amigos. Hoy en Puerto Varas comienza Surtox, este gran festival de cine documental que en su novena versión tiene en competencia 5 largometrajes y 5 cortometrajes, además de una amplia gama de películas extranjeras reconocidas por la crítica mundial. Además, en la calle Techada Santa Rosa en Puerto Varas se estará realizando una gran cantidad de actividades comenzando el sábado con la 17ª versión del Día del Cujen, con una gran cantidad de variedades y sabores de este tan preciado pastel. Puerto Montt este fin de semana nos entregará una gran cantidad de actividades que comienzan con la segunda versión de la muestra de la Feria Artesanal y Gastronómica para el Fomento de la Cultura y el Turismo Municipal que se está realizando en Arena Puerto Montt, con el fin de mostrar el desarrollo gastronómico y artesanal de la zona y del país. Es un espacio bien bonito, van a haber hartas cosas, hay gourmet, yo creo que hay algo para picar también, hay licores, hay artesanía, harta artesanía nacional, en especial, esto es artesanía nacional y, ¿qué le puedo decir? Bienvenidos a todos. Seguimos también la ruta de las festividades costumbristas y este fin de semana tocará la isla de Maillén y la caleta Larenas, en donde se harán diversas actividades ligadas al turismo rural, campesino, con una amplia oferta gastronómica y de artesanía. ¿Cómo llegar a Isla Maillén? Facilito, usted va al Palafito de Angelmó y ahí hay seis o siete lanchas al menos que hacen el recorrido de pasajeros, son lanchas grandes de mínimo 50 pasajeros que hacen el recorrido hacia Maillén, sale 3.000 pesos la ida y vuelta y ese es un panorama, yo diría, de los más atractivos de este fin de semana. Pintura Análoga lleva por nombre la exposición de cuadros que se está realizando en la Casona Cultural Ex Banco Yanquihue, situado en el Parque Municipal Alto La Paloma. Son 26 obras de diversos pintores del agrupación ático, que con diversas técnicas como óleo, acrílico sobre tela, mixta, arte digital y óleo sobre madera, pretenden cautivar al público.